Frank López, ahora si ya regresamos otra vez en vivo transmitiendo desde aquí, desde Aranda, Salisco para todos ustedes deje, hago un acomazo un acomodo luego, luego y los pongo en un comercialito ¿Qué tal amigos? aquí desde Importmax saludándolos y para comentarles que por motivo de nuestras citas patras tenemos promociones en todos nuestros equipos y pues para mayor información sobre nuestra promoción, nuestros precios contacten vamos a ver aquí a todos los de los caballos por acá Lalo, ese de Informax cotermilado y no nes ¡Gracias! 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 Y todavía estamos a tempranito ahorita Apenas se están llenando El clima se acomodo perfecto Vamos a tomar sus manos Regresaremos después de este breve comercial ¡Gracias! ¡Gracias! Ya regresamos aquí para ver a los cabalgantes que están pasando por aquí Y para que vean que las mujeres también andan en caballo La familia con los niños Esto es arando ¡Suscríbete al canal! Y vieron todos ¡Hace un saludo para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! Pura celebridad internacional aquí ¡Un saludo! ¡Gracias! ¿De dónde están? ¡Gracias! 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 hola hola felicidad en courte para hacer algo que esa es el que ha construido ... no, anda acompañame con los que van a tirar chicos y grandes en el caballo, miren de lleno que está un poco más fregón aquí con todos de aquí bien alegres hasta ahora bien con celular puedes y 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 vamos a ver si no a ver qué van a decir las mujeres que están viendo ahorita como fregados que no si no veo ninguna mujer guapa me regresa el boleto de avión frankie directo hay que ver que nos visitan acá desde Televisa que va a estar tomando fotos de acá para ver la experiencia de Arandas a Lisboa y 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